Chau, ¿eh? Ahí va a arrancar la grúa. ¿Veo? El aire está prendido, ¿viste? ¿Veo? Creo que sí. ¿Veo? 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 Ha huas. ¿Veo? Papá? ¿Gracias? ¡Au! Jóblo! ¡Hélobilo! ¡Jéron bringing in! Cade en. ¡Bien! Bucate la fe Beta va a tirar el paio, si Beta va a tirar el paio Mira que bien prendio Muy bien Muy bien La piña, la madera ¿Seis? ¿ Посé? ¿Vos? Buenas 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 ¡Suscríbete!